Primer eje Acatlán con proyección económica Promoción económica Actualmente contamos con 27 empresas activas y contamos con 1,147 negocios trabajando de manera reglamentaria 90 nuevas solicitudes para reunirse con sus familias en Estados Unidos con el programa municipal Reuniendo Familias Se logran otorgar 97 nuevos empleos dando atención a las ofertas laborales Se logran programas, cursos en línea y talleres ante la SEDECO con una participación de más de 44 comerciantes y emprendedores 75 solicitudes de crédito ante la FOJAL para comercios y emprendedores Turismo y cultura Trabajamos en los arreglos de kioscos y plazas en sus diferentes fechas como lo son 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana 5 de febrero, día de la Constitución Mexicana y 24 de febrero, día de la bandera Por otra parte, trabajamos en la Organización de las Fiestas Patrias 2022 con el tradicional grito de independencia resaltando el certamen de nuestra Embajadora de Belleza 2022 con un programa músico-cultural y juegos de cucaña así como el apoyo a las delegaciones en sus diferentes certámenes celebramos el Día de Muertos 2022 que llevó por nombre, celebra con orgullo tus tradiciones 2022 con adornos tradicionales, desfile conmemorativo entre los que destacaron la participación de la Escuela Secundaria Valentín Gómez Farías la Escuela Primaria Tranquilino Elizondo diferentes negocios, los talleres municipales y personas de la sociedad civil culminando con eventos artístico-culturales en la Plaza Principal Para los festejos navideños, nos dimos a la tarea de la decoración de la Plaza Principal de manera conjunta con el DIF Municipal y los delegados realizamos las típicas posadas navideñas en cada una de las delegaciones culminando en la Cabecera Municipal Continuamos con el programa de fondo Talleres para las Casas de Cultura contando con los siguientes Ballet Folclórico Infantil Música Ballet Folclórico Juvenil y Charrería con una inversión total de 100 mil pesos y aportación bipartita del 50% de cada una de las instancias gubernamentales realizamos eventos del Día del Niño 2023 en cada una de las delegaciones y Cabecera Municipal las cuales se llevaron a cabo de los días 24 al 30 de abril rendimos homenaje a todas las mamás del municipio en el mes de mayo con presentaciones culturales y musicales así como rifas de regalos donde disfrutamos de un convivio digno de las reinas del hogar participamos en la coordinación para los festejos patronales músico-culturales de las delegaciones seguimos convirtiéndonos en un municipio referente a seguir realizando los festejos patronales músico-culturales más esperados de toda la región por su calidad de eventos culturales así como la excelencia en la cartelera musical de artistas de talla nacional e internacional realizados del 17 al 27 de julio dando inicio el día 16 con el desfile inaugural lleno de colores, música y alegría beneficiando a muchas familias acatlenses por su derrama económica y que pone en alto el nombre de Acatlán de Juárez Fondo Jalisco de Animación Cultural 2022 gestionamos un recurso económico para la rehabilitación de la duela de madera en la sala de proyecciones con la participación económica por parte del gobierno del estado y del municipio nos sumamos a los festejos de la celebración del Bicentenario de Jalisco Libre y Soberano con un desfile, eventos culturales y musicales sintiéndonos orgullosos de ser jaliscienses realizamos la convocatoria a Catlar con la participación de 20 proyectos de estudiantes y público en general reconociendo a los ganadores de los tres primeros lugares dentro de las actividades de la conmemoración del natalicio de Domendito Juárez por primera vez se realizó la rodada Juárez 217 con un recorrido por las principales avenidas de nuestro municipio culminando en la plaza principal de la cabecera municipal logrando un gran impacto y respuesta por parte de nuestros ciudadanos con lo que buscamos preservar e impulsar el turismo así como enaltecer nuestra cultura y nuestra historia Festival Internacional de Danza Los Colores del Mundo 2023 presentándose de Acacias, Colombia la Corporación Folclórica Así es Colombia de Paraguay Grupo Folclórico Esencias de Mi Tierra y del Estado de Hidalgo la Compañía de Danza Alma Huasteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!